Hola traders, empezamos una serie de vídeos nueva sobre creencias limitantes en el trading, así que quédate. Hoy vamos a hablar en una nueva serie de vídeos sobre lo que son las creencias limitantes. En primer lugar, una creencia limitante es una idea fija a que le has dado poder de verdad y que tiene valor emocional para ti. Puede ser que tenga mayor o menor valor emocional, pero es una idea fija a la que le has dado verdad, es decir, que le has otorgado verdad, como que es algo que es cierto. Y se llaman limitantes porque te limitan respecto a tu actividad, a lo que puedes conseguir, a lo que puedes visualizar, a lo que puedes lograr. Es decir, te limitan en tus posibilidades, en tus acciones, y por eso pueden llegar a ser bastante dañinas. Algunas son muy insidiosas, es decir, ni siquiera las notamos, las damos por verdad y parecen muy ciertas, y si las analizáramos verdaderamente bajo una lupa nos daríamos cuenta de que no son tan verdaderas o tan ciertas como parecen. Estas son las peores, las más dañinas. ¿Cómo las podemos eliminar? Hay varias técnicas, pero la más sencilla es con argumentos lógicos. Es decir, contraponer a la creencia limitante, si esta es la creencia limitante, contraponer a argumentos lógicos, por los cuales esta creencia limitante no sería verdad. Entonces, una vez que la mente descubre que se desmonta por sí sola, deja de tener fuerza y se desmorona. El problema es que tenemos un montón de este tipo de cosas en la cabeza, de creencias limitantes que provienen de la infancia, de otra gente, de cosas que hemos visto en internet, y no nos hemos dado cuenta que las hemos asumido como nuestras, y encima que les hemos dado poder de verdad. Y lo peor de todo es que algunas suenan muy lógicas y coherentes, y te cierran la puerta a un mundo de posibilidades. Entonces, si das por hecho una cosa como cierta y verdadera, que es como una puerta, ya todo lo que hay detrás, más allá de esa puerta, ni lo miras, porque ya das por hecho que eso es así. Vamos a ver varias creencias limitantes en esta serie de vídeos y vamos a intentar desmontarlas. La primera es creer que hace falta un esfuerzo enorme para ser rentable en el trading. Fíjate que suena muy razonable y es en cierta medida verdad, pero tenemos que ver primero y matizar esta afirmación. Una cosa es ser rentable y otra cosa es ser consistentemente rentable. Yo creo que para ser rentable no hace falta ningún esfuerzo, es un golpe de suerte. Realmente ser rentable en el trading, incluso un mes o dos meses, es relativamente fácil. Lo complicado, pero no imposible, sería ser consistentemente rentable a lo largo de una serie de años o muchos años. ¡Suscríbete! Y una vez que hemos hecho este matiz, enorme esfuerzo respecto a qué. ¿Con qué lo comparamos? Porque si un esfuerzo es muy grande o pequeño, tenemos que compararlo con algo. Si te has convertido en profesional, por ejemplo de la abogacía, no le has dedicado 5 años a una licenciatura. Si te has hecho médico, no le has dedicado 10 años a hacerte médico. Si te has hecho arquitecto, no le has dedicado 5 o 6 años a hacerte arquitecto, más los años profesionales. Entonces, el esfuerzo es relativo con respecto a qué lo comparamos. Y luego también es relativo con respecto al precio que obtenemos. No es lo mismo poder generar ingresos, ya sé que esto suena muy manido y ha sido abusado esta afirmación, pero no es lo mismo generar ingresos desde cualquier parte del mundo, desde casa, que tener que ir a un hospital, que tener que ir a un despacho, tiene un cierto valor levemente mayor en la medida que requiere menos esfuerzo del otro tipo, ¿entiendes? Entonces, hay que poner muy en relación el precio de lo que queremos conseguir respecto al esfuerzo. Y luego hay una cosa muy importante, que haya atajos. Afortunadamente, para lograr la consistencia o la rentabilidad consistente en el trading, hay tres atajos que voy a mencionar brevemente que son muy importantes. El primero es tiempo de otras personas, other people's time. Te puedes apalancar en tiempo de otras personas. ¿Cómo? Pues en formadores, en vídeos, en información en las redes, que sea de valor, eso sí es importante. Pero aprovecha el tiempo que ya han invertido otras personas en descubrir cosas, ¿vale? Y tú te ahorras ese tiempo, ¿vale? Primera forma de apalancarse. La segunda forma de apalancarse es en el dinero de otros. No solo tienes que operar con tu propio dinero. En social trading puedes operar con dinero de terceros. En cuentas fondeadas puedes operar con dinero de otros. ¿Pero es por dónde voy? Dinero de otros. Una muy buena forma de apalancarse, un muy buen atajo. Y la última, other people's knowledge, el conocimiento de otras personas. Que tiene que relacionar con el tiempo, pero es aquello que te va a hacer avanzar más rápido. Entonces, estas tres formas de apalancarte, estos tres atajos, pueden hacer que tu esfuerzo sea menor. Entonces, cuando afirmamos que hay que hacer un esfuerzo enorme para ser rentable del trading, lo que estamos diciendo es que no queremos hacer ese esfuerzo. Date cuenta que el cerebro no quiere mucha actividad y nos cerramos en banda. Decimos que mejor dejamos el trading. Entonces, yo creo que el trading no es una actividad muy fácil, ¿vale? Pero no creo que sea una actividad que no se pueda lograr tener cierta consistencia y ciertos ingresos recurrentes. Y si lo ponemos en relación con otras profesiones, no creo que lleve necesariamente más tiempo que hacerse profesional en otra área, ¿vale? Que es la comparativa que tendríamos que hacer. Y bueno, si realmente quieres apalancar el conocimiento de otros, lo mejor es que te apuntes en nuestra masterclass para dar el salto cualitativo en el trading algorítmico, es la forma más rápida, ahorrarás mucho tiempo, te apalancarás en nuestro tiempo, en nuestro conocimiento, ¿vale? Y de esa manera vas a avanzar muchísimo más rápido. Así que aquí tienes el link aquí abajo, te veo del otro lado de la masterclass. Y bueno, para acabar de matizar, la primera creencia que hemos comentado, nada va a ser a coste cero. Pero también el opuesto es completamente erróneo. El opuesto de la afirmación de que es fácil hacer cosas en el trading con muy poquito esfuerzo, con 5 minutos al día, con 15 minutos al día, es también limitante. Porque si descubrimos que luego no somos capaces con 15 minutos al día de sacar una rentabilidad consistente, olvídate de la palabra rentabilidad. Lo importante es rentabilidad consistente a lo largo de mucho tiempo. Vale, rentabilidad un mes es que no interesa, ¿vale? Eso es un golpe de suerte. Lo que interesa es año tras año o la mayoría de los años. ¿Se entiende? Entonces, también es una creencia limitante lo otro y es bastante dañina. Ahí en medio nos encontramos en un aspecto realista y un aspecto positivo que nos empodera en seguir para adelante y seguir aprendiendo y seguir mejorando como traders. La segunda creencia limitante que he escuchado varias veces es que todo el trading en sí es un engaño. Vale, me tengo que reír porque es un poco fuerte. ¿Qué ocurre con esta afirmación? ¿Te está malando el vídeo? Comenta. Es cierto que hay engaño en el trading, es cierto que hay vendehumos, es cierto que hay malas prácticas, y lo vamos a comentar, pero también las hay en otros sectores, y esto lo vamos a comentar, y lo vamos a poner en perspectiva. ¿Quiere decir esto que todo el trading es un engaño? ¿Que todo lo que tiene que ver con forex o con bolsa o con criptos es un engaño? No. Lo que pasa es que estas personas que han tenido estas experiencias o que han visto experiencias de terceros, les es mucho más fácil afirmar esto y así decir que todo el trading es un engaño. Y a veces esta afirmación la vemos de forma insidiosa en algunos vídeos de YouTube, lo he visto, que obviamente no de traders, que tiran mierda al trading para decir que no es una buena forma de generar ingresos, ¿vale? Y bueno, no es la forma más fácil, pero tampoco es fácil hacer páginas web, o tampoco es fácil hacer dropshipping, o tampoco es fácil, no creo que haya ninguna actividad online que sea especialmente fácil, ¿vale? Dicho con claridad. Entonces, tener mucho cuidado con estas afirmaciones taxativas generalistas que por un caso, o varios casos, o cien casos, extrapolan a toda la globalidad. Y déjame decirte que sí hay gente que vive del trading, si no hubiera absolutamente nadie que vive del trading, no me refiero a los brokers, no me refiero a formadores, no me refiero a, no sé, a los que venden libros, ¿me explico? Hay gente que vive de su propio trading, ¿vale? Que es una minoría, sí, es una minoría, pero que no haya ninguno, eso es falso, ¿vale? Además, esto se podría demostrar, ¿vale? De hecho, si te apuntas a la masterclass y vas en serio, yo te puedo enseñar demostraciones, las que quieras. Pero dejando esto de lado, lo importante es que comparemos ahora con otros sectores. ¿Hay más engaño en el mundo del arte? No sé qué artista había vendido un vacío como obra de arte, y con su firma, era un artista italiano, creo. Y dijo, esta es una obra de arte conceptual, y no sé si la ha vendido por 100.000 o 200.000 dólares. ¿Eso es un engaño? Dímelo tú, pónmelo en los comentarios. En el mundo de la banca, ¿no ha habido engaños? Seguro que en tu país, en el mundo bancario, ha habido engaños. Han engañado a los abuelos de alguna manera, no solo en España. Seguro. En el mundo de la política, ¿no hay engaño? ¿Vale? Y te he dejado esos tres, y te puedo buscar otros sectores. En el mundo de las farmacéuticas, ¿no hay engaño? ¿Vale? Yo creo que el engaño es algo de nuestra sociedad actual, ¿vale? Que es muy, muy patente en la sociedad que vivimos hoy en día. Probablemente ha sido siempre así, lo que pasa es que igual ahora somos más conscientes de este. Y no creo que en el trading haya mayor tasas de engaño que en otros sectores. Y sí, el trading en sí es una forma de extraer riqueza. Es un juego que está hecho para extraer la riqueza de la clase media y pasárselo a los grandes fondos de inversión, a las manos fuertes, a los que tienen dinero, los hedge funds. Sí, es así. Pero eso también es favorable a nosotros. Porque si nos volvemos muy buenos en este juego, es un ascensor social el trading. Para pocos, sí. Pero nos permite pasar de clase media a media alta o alta. Si lo hacemos excepcionalmente bien. Y hay casos. Y ese es el juego realmente. Es pasar del retail a más adelante, probablemente o idealmente, manejar fondos de terceros e ir subiendo esa escalera social dentro del trading. ¿Ves por dónde voy? Entonces, igual que está hecho para fastidiar al personal, como juego en sí, porque nos malinforman, nos dan informaciones fallidas. Esto se ha visto mucho en las criptos. Muchos pardillos han entrado y se han dado cuenta que están muy manipuladas. Pues obvio que están manipuladas, como todo. Y las noticias que nos dan son sesgadas y están hechas a drede. Y obvio que una persona con un tuit puede manipularte a que pierdas tu dinero. Quiero que entiendas que no es necesariamente el trading un sector donde hay más engaño que en otros sectores. Así que mucho cuidado con esta afirmación generalista. Porque se cae por su propio peso. Es cuestión de mirar a otros sectores, de ponerlo en comparación. Es cuestión de mirar que también hay cosas buenas en el trading. Que también hay buenas herramientas, buenas formas de hacer las cosas, buenos mentores. Digo yo. Y como en todo. Ahora, dale like. Vamos a la tercera. Esta la he escuchado muchas veces. Con los robots solo ganan las grandes instituciones. Y esto, ¿quién lo afirma? ¿Cómo lo sabe? Porque habrá visto millones de cuentas. Habrá visto miles de cuentas. Habrá conocido a miles de traders algorítmicos. Y habrá llegado a la conclusión. Habrá visto las cuentas de Renaissance Technologies. O de otros fondos enormes de inversión. Hedge funds en Estados Unidos que son algorítmicos. Y ha llegado a la conclusión. Que los únicos robots que funcionan son eso. Es como muy absurdo. Porque normalmente quien hace estas afirmaciones es gente con poco conocimiento. Y además lo hacen desde el ángulo de tirarle piedras al trading automático. Al trading robotizado. Tendríamos que mirar una estadística. Precisamente la estadística. Si nos vamos a cualquier buen broker de trading social. Si nos vamos a los CTAs en Estados Unidos de futuros. Que regulan a los gestores pequeños. En el mercado de futuros. Si nos vamos a estadísticas internas de algún broker. Que se podrían buscar o pedir. Vamos a ver que los que ganan con mayor frecuencia. Son los traders que trabajan con robots. Los traders algorítmicos. Normalmente, estadísticamente, la media, no todos. La media suele tener un promedio de ganancias superior a los traders manuales. Esto es buscar un poco. Buscar un montón de track records. Están públicos en algún broker de trading social. Y preguntar. Oye, ¿eres trader manual o eres trader algorítmico? Mirar cuántos años llevan ganando. Es que con una única afirmación. Con un único track record. Que demostrara que con trading algorítmico se está X años de forma consistente. Se caería por su propio peso este argumento. Ya no serían solo los hedge funds que están ahí en Nueva York en Wall Street. O en Chicago. Si me explico. O en Suiza. O en Londres en la City. Sino que se demostraría con un solo track record. Y los hay. Buscarlos. Y ver que hay muchos casos. Entonces no es cierto. No es cierto que los únicos robots que funcionan. Son los de los grandes fondos de inversión. ¿Veis por dónde viene esta idea? Hay que coger cada creencia limitante. Desmontarla. Argumentarla. Y encontrar un contraargumento de preso. Que la desmonte. La cuarta. Me hace mucha gracia. Es que un robot sencillo. No puede ser rentable. Porque lo digas tú. Una cosa ya hemos dicho al principio. Que es rentable. Y otra cosa es que sea consistente. Y te voy a decir una cosa. Yo he visto robots con 75 parámetros consistentes. He visto robots con 4 parámetros no consistentes. Robots con 10 parámetros consistentes. La complejidad del sistema no es necesariamente garantía. O no garantía. Lo contrario de que el sistema no va a ser consistente a lo largo del tiempo. No hay una correlación estrictamente necesaria. Lo que sí hace un robot consistente es una idea de trading poderosa. Una idea de trading sencilla por lo general. Pero que tiene una lógica aplastante. Una vez que uno la entiende o uno la desarrolla. No había caído que esto podía dar ventaja estadística. A lo largo de muchos años. Y no solo en un backtest de 10 años. Sino a lo largo del futuro. Y eso es lo que tiene realmente poder. Poder predictivo. Y no es necesariamente un robot muy sencillo. Ni un robot muy complejo. Aunque sí te diré que por lo general los robots más sencillos es contrario a la creencia limitante. Suelen ser más consistentes que los robots complejos. Fíjate que enrevesada es esta creencia limitante. Es decir, no es que los robots sencillos no pueden ser consistentes. Tienen que ser un robot archi complejísimo de estos que tienen en la City. Como si fueran tan complejos los robots que tienen algunos hedge funds. Te morirías de risa, de verdad. ¿Y qué es consistencia? Vamos a hablar con claridad. Si tú coges un sistema y le dedicas una semana a optimizar tres días y te dura uno, dos años en cuenta sin tocar. ¿Eso es consistencia? Para mí sí. Ahora, si tú tenías la pretensión, y hablaremos de esta otra creencia en otros vídeos, de que eso te iba a durar 10 años, el mismo juego de parámetros, es que no entiendes nada de mercados. No entiendes que cambian. Pero si una cosa te dura un año entero sin tocar, es una maravilla. Eso para mí es consistente. Si le has dedicado tres días y te dura 365 días menos los días que no son de mercado, pues es súper consistente. Perdona que te diga. Lo que pasa es que tenemos que tener una expectativa racional con respecto a lo que es la consistencia. Si quieres aprender de verdad y dar el salto para encontrar ideas consistentes, apúntate a la Masterclass. Es la forma más rápida, el acelerador, el ascensor rápido, para que llegues antes a profesionalizarte como trader algorítmico apúntate aquí abajo, te vemos del otro lado. Y ya vamos con la siguiente. Y ahora es el momento de suscribirte en el cuadrito. Esta la vamos a dejar como... es una frase y vamos a poner al final diferentes cosas. Solo se puede ganar dinero con volumen, order flow, price action, acciones a largo plazo, value investing... ¿Ves? Es la misma mierda de afirmación. Solo se puede ganar dinero en trading de esta manera. ¿Vale? Sin volumen no puedes ganar dinero. ¿Vale? Si no inviertes a largo plazo, el corto plazo no da dinero. No conozco ningún day trader que gane. Bueno, no lo conocerás tú. ¿Ves? Es siempre echando mierda al otro. Esto tengo un vídeo que se llama Las sectas del trading, que te recomiendo que vayas a verlo, y que veas que es un pensamiento sectario. Es solo los nuestros y los otros son impíos. ¿No? Y es por eso digo que le puedes rellenar con lo que quieras al final. Solo con sistemas automáticos y se puede ganar dinero en el trading. También yo podría decir lo mismo. Y sé que no es verdad. Porque conozco traders manuales que les va muy bien, y no voy a dar nombres. ¿Vale? Y conozco traders algorítmicos que les va a regular. Y conozco traders algorítmicos que les va muy bien. ¿Vale? Y conozco gente que usa volumen y les va muy bien. Y conozco gente que usa volumen y les va a regular. Si me explico. La herramienta no importa. No es el qué lo que importa. Es el cómo estás usando esa herramienta. Y además muchas de estas afirmaciones se dicen para cargarse a la competencia. Es para echarle mierda a los otros. Si uno está en el rollo del order flow, es que sin order flow, sin el libro de órdenes, y viendo la profundidad de mercado, no sabemos si en este nivel va a haber resistencia a soporte o no sé qué. Y es la única manera. Y no es cierto, lo han dicho cientos de veces, es que en Forex no se puede ganar dinero porque no hay volumen. Y todos los títulos de Forex a nivel mundial, solo en España, que ganan dinero con Forex, ¿qué pasa con ellos? Que no usan volumen casi ninguno. ¿Vale? Que los matamos. Volvemos a lo mismo. Con un contraejemplo, ya estaba liquidado el argumento. Si una única persona gana dinero en trading sin volumen, esta afirmación se cae por su peso, ¿lo ves? Si una única persona no hace value investing y gana en day trading, se cayó el argumento del value investing. Es que solo hay que trabajar como Warren Buffett. Si está muy bien, pero es que hay mucho mundo y muchas maneras que llegan todas a Roma. Muchas maneras de ganar dinero en el trading. Si quieres dar un salto cualitativo, te esperamos en la Masterclass. Y nos vemos en próximos vídeos de Creencias Limitantes. Che, boludo, calla, callate, callate ya. Ahora es el momento de comenta ahí, dale like y suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.